Los conciertos en espacios y lugares emblemáticos aterrizan este sábado 7 de julio en la localidad de Alcolea de Calatrava, con un cabeza de cartel de nivel internacional como Mago de Oz. La Diputación de Ciudad Real apuesta por una de las bandas más longevas y de repertorio más variado de nuestro panorama, ya que el rock, el celta o el metal se conjugarán en un espectáculo de máxima calidad, con músicos que cuentan con una experiencia amplísima. El alcalde local está emocionado ante las expectativas generadas por este evento, que Alcolea ya merecía disfrutar en esta tercera edición. Es tema de conversación ahora, lógicamente, en estos días, la gente de lo que habla es del concierto de Mago de Oz, la gente comenta acciones, se descarga, escucha, para un poco irse ambientando y disfrutar más el momento para que le resulte más conocido. Pero antes de disfrutar de Mago de Oz, será el turno del rock de Cuerda Utópico, una banda local que ya presume de dos discos de estudio y tres maquetas, por lo que mezclarán temas clásicos, así como los del último trabajo, con el objetivo de hacer disfrutar a todo su público. La batería reconoce que cuando supieron con quién compartían cartel, fue complicado mantener el secreto ante la emoción de la noticia, por lo que ha querido agradecer esta oportunidad de disfrutar de un evento tan grande y además en su tierra. Muy contentos, con muchas ganas sobre todo y deseando que llegue ya porque estamos ahí yo creo medio nerviosillos, ahí de preparativos, de tal, de que no se nos olvide, de pues eso, intentar que salga todo como lo tenemos en los ensayos y que salga pues perfecto, nunca salen las cosas, pero lo mejor posible para pegar aquí el reventón en el alcohol y ya joder, que ya era hora. Previamente al concierto, cerca de 200 encajeras de toda la provincia se reunirán en la localidad, que es un cruce de caminos digno de recorrer y disfrutar. Entre los atractivos locales se quiere promocionar el volcán del Cerro de la Cruz, el más cercano al núcleo de la localidad, que presume de unas características únicas y merecedoras de descubrir. La fiesta más pagana comenzará desde las 10, marcando una noche que será sin duda inolvidable para el Colea de Cala Trabada.